Y agradecemos que nos tome la llamada la diputada Mónica Bautista para platicar nuevamente con ella sobre la situación que sufren los médicos en el Estado de México. Ella constantemente ha denunciado esta situación en el municipio de Nezahualcóyotl, pero ahora nos ha comentado de otra problemática. Esta ocurre en la alcaldía Gustavo Amadero. Agradecemos que nos tome la llamada. Muy buenos días, diputada. Buenos días, Jesús. Buenos días a todo tu auditorio. Gracias por la atención. Bueno, ¿y qué sucede ahorita en el Hospital General Zona 29 de San Juan de Aragón? Hasta donde nos habían comentado, pues no tienen las garantías de protección ante el COVID-19 y además las personas que han llegado nuevas a este hospital no cuentan con la preparación de vida para atender esta pandemia. Así es. Pues seguimos con la improvisación. Ahora en el Hospital General de Zona 29 de Limsen, San Juan de Aragón, efectivamente en la alcaldía Gustavo Amadero, pues los médicos generales de recién contratación, pues únicamente recibieron un curso en línea para estar al frente de pacientes con COVID-19. Esto pues evidentemente es complicado porque para conformar los equipos de COVID, pues los directivos imponen ingresos al área aislada de pacientes con coronavirus, y los exponiéndolos, pues a un mayor riesgo de contagio y provocando desgaste de personal médico. En el IMSS, pues siguen negándose a otorgar este Obreol Tyvex para mayor protección, le siguen otorgando batas quirúrgicas que no cubren la totalidad de su cuerpo, son de mala calidad, como se ha evidenciado en algunos medios de comunicación, y pues sigue la falta de medicamento y monitoreo para los pacientes más graves. Esta unidad médica pues ya se encuentra saturada, se atiende a población de la alcaldía Gustavo Amadero, efectivamente, pero también de Nezahualcóyotl y de Catepec, debido al cierre de la clínica 25 por los sismos de 2017, entonces, pues hay un gran incremento de personas que acuden a esa clínica, así como también parte de la población de Iztapalapa y de Iztacalco. Entonces, pues nuevamente reiteramos el llamado al Ejecutivo Federal, al Director General del IMSS, o de Robledo, ahora a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y pues también a la Directora de la Clínica, Lidia Vega Cervantes, efecto de reforzar con urgencia al personal médico. Varios médicos especialistas de urgencias y de medicina interna pues están incapacitados por contagio de coronavirus, algunos desafortunadamente pues ya fallecieron, y pues es importante reforzar a los médicos que trabajan en guardias continuas, sin descanso, se atienden tres veces más pacientes con COVID, no un máximo de ocho como lo establecieron ellos mismos en sus lineamientos de reconversión hospitalaria, pues violando sus propios acuerdos. Son 90 contagiados por coronavirus, atendidos por dos especialistas en urgencias, y dos internistas en cada guardia de cada uno de estos tres turnos que hay en el hospital. Entonces, en el piso 1 y 2 de la torre, pues ya no hay capacidad de atención también, son insuficientes las tomas de oxígeno. En el área de urgencias hay 38 infectados, solo hay 30 tomas de oxígeno, algunas no funcionan, pues las camillas son viejas, no están en buenas condiciones, y pues no permiten dar posición a los enfermos, la posición que es necesaria para una adecuada respiración, no hay sana distancia, entre enfermo y enfermo, pues son escasos 50 centímetros, entonces, los médicos no tienen áreas para cambiarse, para colocarse y retirarse los equipos de protección personal, lo hacen en el pasillo del hospital, no hay regaderas para que puedan reducirse este tipo de contagios, en fin, son una serie de carencias que, así como lo hemos venido denunciando en otros hospitales del Estado de México, pues ahora se da en este Hospital 29 de la Alcaldía Gustavo Amadero, y las protestas pues se siguen dando, ayer lo vimos con el personal médico del Hospital de la Raza, que tuvo que bloquear el circuito interior, en exigencia de insumos para protección de COVID-19, y en Texcoco también ayer hubo manifestaciones en este sentido, preguntarle también la situación que se vivió en los Reyes La Paz, ahí personal de otras especialidades, pues está atendiendo la problemática de COVID-19, y ante esta situación, el IMSS dijo que les dio una capacitación, en respuesta a sus declaraciones, diputada, ¿cree que suceda lo mismo? ¿Qué tipo de declaraciones, o cómo califica esta respuesta del IMSS, ante estas denuncias? Pues bueno, evidentemente, las autoridades sanitarias, trataron de justificar, que efectivamente estaban cumpliendo con sus lineamientos, para reconversión hospitalaria, pero la realidad es que esto no es así, nosotros evidenciamos que en las dos torres también que hay ahí, en el cuarto piso, solamente hay dos internistas para atención, en el segundo piso no hay internistas, entonces eso ha tenido que derivar, en que pongan médicos generales, ortopedistas, anestesiólogos, pediatras, para atender a estos pacientes con COVID-19, no hay médicos internistas, internistas en los turnos nocturnos de martes, jueves, sábado y domingo, entonces bueno, esto genera una crisis, porque pues hay pacientes diabéticos, hay pacientes con hipertensión, con obesidad, y los especialistas en enfermedades respiratorias, pues son quienes deben decidir, sobre las dosis adecuadas de medicamentos, que se les debe de dar, el manejo de parámetros ventilatorios, la intubación, la colocación de catéteres, entre otros tratamientos, entonces bueno, ellos pueden manifestar ciertas situaciones, pero la realidad es lo que estamos viendo, y tan es así que insisto, los mismos médicos, enfermeros, camilleros, enfermeras, pues están protestando por toda esta falta, tanto de personal especializado, como de equipo de protección personal, si no fuera así, pues no tendrían la necesidad de estar cerrando vialidades, pues pidiendo auxilio ya, para poder que se les voltee a ver, porque desafortunadamente esta falta de personal y de insumos, pues está provocando contagios entre ellos mismos, está provocando fallecimientos, y pues creo que como especialistas, como personas que están en la primera línea de batalla, ante este coronavirus, pues es justo que se puedan atender como debe de ser, entonces por eso el llamado a las autoridades, tanto estatales como federales, para que haya esa debida atención. Efectivamente deben de tener el mayor respaldo, gracias diputada por tomarnos la llamada y platicar sobre este tema. Al contrario, estoy a la orden y cualquier otra plática que quieran tener sobre este tema, estoy a la orden.